Queridos amigos, querida familia, señal de victoria. Mirad, uno, cero, cero. Cien programas llevamos en esta campaña en Televisión Española. Cien programas, hechos con un pan de centeno y dos sopacos. Estos son sopacos. Esto en el País Vasco se utiliza, estos panes tostaditos, para hacer sopa de ajo, para acompañar a sopas de pescado, ¿eh? Pero lo hemos hecho con gracia, ¿no? Bien, esto por una parte. Cien programas. Estamos todos muy orgullosos y muy contentos de estar aquí. Y aquí tengo otra cosa. Tengo aquí una prensa de Viga y Quintal. Una prensa del siglo XIV. Mirad, con lo que en Antequera, porque he estado en Antequera, claro, no, que no se había dicho. He estado en Antequera, en la zona del aceite, Ojiblanca, y dando unos premios. Y a mí también me han dado este, ¿eh? Me han dado, esto es una prensa que existe allí, está, no la utilizan, existe. Es grandísima. Tendrá igual, no sé, 40 metros tendrá esto de largura. Y es del siglo XIV. Y todavía la conservan perfectamente. Y aquí es donde ponían las olivas, aquí debajo, y la prensa iba prensando, y de aquí caía aquí el aceitito, ¿eh? Bueno, ahora lo hacen, pues, más moderno, ¿eh? Pero que, para que sepáis que, bueno, que estoy muy orgulloso de Antequera y de toda la zona de este premio tan bonito que mando, ¿eh? Una prensa del siglo XIV. Bueno, después de dicho esto, habrá que empezar a cocinar, ¿no? Bien, pues nos ponemos la cabeza, nos ponemos el delantal, y nos vamos para la cocina. Y aquí, como siempre, vamos a empezar con productos sencillos que todos podemos encontrar cerquita de nuestra casa, y además van a ser unas recetas, las que vamos a hacer estos días, que podéis ir ya apuntando como recetas que nos van a servir para poder darnos solución a esos días de Navidad, que si vienen los parientes, que si tal, que si, que si han venido los de Teruel, que han venido los de Huesca, que han venido los de Huelva, ¿eh? Y entonces, pues vamos a hacer unos menús que podáis acoplar a esos días de fiesta, sin gastar mucho dinero y además que estén muy ricos. En este caso va a ser conejito, mirad. Un conejo, que aquí lo tengo en entero, aquí lo tengo en entero. El conejo es una carne blanquita, blanquita, ¿veis? ¿eh? Hígado fresco, fresco. Los riñones bien cubiertos de grasita. ¿Veis los riñones como están cubiertos de grasita? ¿eh? El lomito, blanco, blanco, blanco. Y el culito, limpio y blanco. ¿Cómo no? ¿eh? Bueno. Pues entonces, lo que vamos a hacer es empezar a cocinar este conejo. Eh... La carne de conejo la come todo el mundo. Los niños, los soldados y las personas mayores. ¿eh? Esto no tiene rechazo alguno. Para la gente que esté de dieta, también perfecto, porque es la carne que menos grasa tiene. O sea que limpio, limpio y a disfrutar. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos conejo, tenemos vino blanco, tenemos unos dientes de ajo, un poquito de harina, alcachofas, y luego, en el momento final, cuando ya esté hecho todo, le pondremos unos pimientos verdes y unas cebolletas frititas por encima. Para empezar, primero vamos a dorar los dientes de ajo. Venga. Arrancamos. Voy a apartar el conejito este aquí atrás. Así. Encendemos el fuego. Ahí. Bien. Encendemos el fuego. Ponemos un chorrito de aceite virgen extra, oro líquido, que se va a hacer famoso en el mundo entero. Bueno, sí, señor, toda la vida hemos destacado por nuestro buen aceite, pero ahora, cada vez, la gente se ha convencido de que el aceite virgen extra es el mejor. Entonces, pues hay que utilizarlo, sin más. Pensar que, cuando yo era joven, había mucho aceite de soja que venía de Estados Unidos, y los americanos se llevaban el aceite de oliva virgen extra para ellos, y nos daban el de soja diciendo que era el bueno el de soja, que el de oliva, era mentira, claro, ya se ha demostrado, pero hace falta pasar años para que, ¿eh? ¿Cómo nos van engañando, eh? A veces nos engañan de una forma tontísima. Yo, ¿qué pasa? Que el aceite de oliva ahora no va a ser bueno. Resulta que es lo mejor que hay. Bueno, pues vamos a darle caña. Doramos los dientes de ajo. Salpimentamos el conejito. Sal y pimienta le vamos a poner. El conejo se reproduce hasta cuatro veces al año. Menos mal que nosotros no somos conejos. Yo hubiese tenido 30 o 40 hijos. ¡Qué barbaridad! Cuatro veces al año. A los cuatro meses de nacer, ya se puede quedar embarazada la hembra del conejo. Y cuando dan a luz, al día siguiente de dar a luz, se pueden volver a quedar embarazadas. ¿No será un poco de vicio ya lo que tienen los conejos? ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! Un poco de vicio, ¿eh? Igual, ¿eh? Al día siguiente de dar a luz embarazadas. ¡Ay, con las conejas! ¿Cómo sois las conejas? Conejo de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Salpimentado, ¿eh? Los dientes de ajo dorando. Cucharita de palo. Las alcachofas. Hay dos épocas en las que nuestra tierra da unas alcachofas excelentes. Es el invierno, que es en el que estamos, y la primavera. Para mí las alcachofas en invierno es una de las mejores verduras. La alcachofa, el carno, la borraja. Y para mí, concretamente, la alcachofa es un vicio. Es buenísima la alcachofa. Muchas veces igual nos parece que es complicado el... Yo os voy a decir yo cómo ordenar este asunto. Estamos dorando los ajitos, ¿eh? Doramos los ajitos. Y aquí ahora, donde tenemos estos ajos dorados, vamos a dorar el conejito. Salpimentado, ¿eh? Conejito salpimentado. Así, con sonido, como me gusta a mí. La cocina tiene que sonar. Ahí. Ahí. Pues vi un molino muy bonito también. Vi este, que esa reproducción la vi al natural. Y vi otro molino que tenía Pablo, un amigo nuestro, Pablo, en Teba. Un pueblito al lado de Antequera, a 20 kilómetros de Antequera. Un pueblito pequeñito, que se respira una tranquilidad. Y tiene como un agroturismo. Esto en el molino un agroturismo, en Teba. Y un gustazo, porque dan bien de comer, cosas naturales, y se respira una absoluta tranquilidad. Entre olivos, ¡qué gozaba! Pues, 12 millones de olivos. Yo habré visto unos 6 millones. Yo creo que vi la mitad. Porque estuve todo el rato viendo olivos. Y perdices correteando entre los olivos. Y liebres. Pues, muy bien, muy bien, muy bien. Huelva, he estado en Huelva también, en un festival de cine iberoamericano. Y estuvimos con nuestra película, Del Rey de la Granja. Que, por cierto, estuvieron 800 niños y niñas viéndola. Y un éxito terrible, terrible. Y de allí ya me fui también al rompido, al rompío. Me fui a Lepe. A ver, que no podía. Vi el cartel de Lepe. Dice que es el cartel más fotografiado del mundo. Hay un cartel que pone Lepe. Dice que todo el mundo baja del coche y se pone Lepe. Está, foto, po. Muy bonito. Estuve con Santos González. Uno que fue ciclista de la ONCE. Y nos enseñó allí el pueblo bien. Nos llevó a echar un traguito de vino de la zona. Saludos, eh, Santos y compañía. Bueno, mirad. La alcachofa. Le quitamos... Estas primeras pilas de hojas. ¿Veis? Así. Le cortamos de aquí. Le limpiamos un poquito así el rabito. Ahí. Y ahora la partimos en cuatro. Una y dos. ¿Veis? ¿Eh? Qué aspecto más bueno. Y qué bien se limpian. O sea que... Parece que son muy... Son muy complicadas de manipular, pero no son nada complicadas. Vamos a poner una cucharada de harina. Este conejo que ya está dorado. Cucharada de harina, eh. Rehogamos la harina con el conejo. Y ahora vamos echando la alcachofa aquí. ¿Veis? Las alcachofas. Limpiamos, cortamos. Y las añadimos aquí. Vamos a hacer con esto también. Mirad. Se le arrancan estas hojas de fuera. Así. Limpiamos así. Algunas veces he comentado, a mi madre le encantan las alcachofas. Y sobre todo le gustan, cuando coger así las alcachofas enteras, ella coge enteras. Y luego arranca así y chupa estas hojitas, las más gorditas. Nosotros lo vamos a cortar de aquí. Y como antes, una y dos. Otros cuatro trocitos y a la gazuela. La última alcachofa, va. Le añado el vino ya, eh. Vino blanco. Ay, 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 ay. Ahí está esto. Agüita. Y va a pasar la mejor vida. Empieza a oler. Empieza a oler todo esto ya, eh. Es impresionante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo lo que sí os tengo que decir es que las recetas que hemos estado dando me la recuerda a mucha gente. Pero hay una receta que he dado hace quince días así, que es, yo creo que la que más ha llamado la atención y era de las más sencillas. ¿Sabéis qué era? Las croquetas. Las croquetas han gustado un montón. Las han hecho, yo creo que cientos de miles de personas. Y me han llamado un montón de conocidos de cualquier punto de España. Carlos, hice las croquetas. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buenas las croquetas! Incluso me llamó un hijo mío que está en Barcelona, que os dije que los que coinciden en el piso con mi hijo Carlos, que van a comer bien. Me llama mi hijo Carlos y me dice, ahí está, hice las croquetas con tu receta, me han salido buenísimas. Yo, esa es la demostración. Porque a mi hijo Carlos le gusta la comida, por eso yo decía que el que vaya a vivir con mi hijo Carlos va a comer bien porque le gusta comer, le gusta comer que es una locura. Bueno, mirad, ahí estamos ya, ¿eh? Esto no tiene más misterio. Fijaros con qué sencillez hemos, con un conejo troceado, saltimentado los dientes de ajo en el chorrito de aceite virgen extra, los dientes de ajo dorados. Hemos dorado el conejo, cucharada de harina, le hemos añadido las alcachofas, le ponemos su tapita, media horita. Queridos amigos, he puesto en esta sartén los trocitos de pimiento verde y, ¿veis? La cebollita cortada, la sazono, le pongo un poquito de sal gordita, graciosa, ahí. Y como tengo ya la cazuela, mirad qué aspecto de cazuela. No me digáis que esto no es un chollo. El saber que con tan poco dinero podemos hacer semejante cazuela. Y ahora que se acercan las fiestas, hoy hemos hecho aquí para cinco o seis, pero si tenéis doce, seis, doce en casa, ¿eh? En una cazuela hermosa, sabéis que podéis hacer una cazuela de estas que en una hora, hora y media lo tenéis rematado, ¿eh? Y os quitéis de muchos problemas porque este es el plato principal. Y ahora, presentándolo en la fuente, vais a observar, mientras se me fríe la verdura, el aspecto sensacional de esta cazuela. Ahora, animaros a hacer esto porque vais a quedar muy bien y os vais a gastar muy poca platita. Toda la cazuela, la vamos a poner entera, para que veáis la sensación, ¿eh? Buah. Salseamos un poquitín. Ahí. Bien. Esta salsa la reservo. Y ahora solamente nos queda el que cuando esté esto ya un poquito más doradito, se lo ponemos por encima. Ahí, tenemos que limpiar los bordes, mirad. ¿Veis? Estos bordes son los que mi madre siempre dice que hay que cuidar con tiento. A ver. Uy, qué rollito tengo aquí. Recién estrenado. Qué bonito, ¿eh? Es como para niños. Fresitas, heladitos. Muy bien. Así. Solamente habíamos manchado este córner. Uy, hablando de córner. Real Sociedad. Qué equipazo. Bien. Todo bien. Uno se gastan unas millonadas que no sé de dónde sale ese dinero. No sé de dónde sale. Habiendo tantas necesidades en el mundo. Yo no sé cómo se les puede dar a algunos futbolistas tantísimo dinero para que se lo lleven a su país, ¿eh? Y luego resulta que la Realpa, dos turcos, un ruso, dos rusos también tenemos, dos. Han traído gente sencilla y luego aquí los de casa, ¿eh? El hijo de Perico Alonso, Xavi Alonso, que juega la tira. Y hay un hermano en el banquillo, atención, y otros muchos. Aranzábal, el hijo de Gastelu, aquel gran defensa que tuvo la Real. Defensa medio era Gastelu, el padre de Aranzábal. Una gozada. Jugando a fútbol, ¿eh? No de carambola, ¿eh? Jugando. Mirad. Ahí. Esta es la clave. Bueno. Y después de hecho esto, solo nos queda irnos a la mesa y deciros a todos, pero con ilusión, vamos a jugar a cocinar, que vamos a disfrutar un huevo. Conejo con alcachofas. Ingredientes para cuatro personas. Un conejo de un kilo doscientos gramos, seis alcachofas, cuatro dientes de ajo, dos cebolletas, dos pimientos verdes, una cucharada de harina, un vaso de vino blanco, dos vasos de agua, aceite virgen extra, sal y pimienta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!